¿Qué ha sido la preocupación constante por parte del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado, dotarnos de mejores capacidades para estar en condiciones de cumplir los retos que la seguridad pública nos demanda? Sin duda, solo sembrando se puede cultivar y solo cultivando se habrá de cosechar. Esa fase de cultivo es lo que representa para la Secretaría de Seguridad Pública y para la seguridad de Tamaulipas, la Universidad de Seguridad y Justicia.